Seguimos con más y por supuesto batiendo nuestro foro del día de hoy redes sociales hobby o trabajo ¿Cuáles son los mejores consejos para ustedes para lograr captar clientes en las redes sociales? Bueno yo, nosotros hacemos una estrategia es mi, digamos lo que yo recomiendo normalmente es que hay que hacer el trabajo que tú haces o sea en lo que tú te desembodas y tú te envuelves y a partir de eso la gente que te sigue le puedes vender otras cosas, o sea le puedes vender allí implícitamente otros productos Me sentí Topperware con esta explicación Yo necesito que le den un grupo de amigas dentro de tu librería es como dentro de tu librería te vendo libros y que dentro de tu librería te pueden vender tus productos Y yo pensando, ¿ahora qué digo yo? Después de esto Pero las capteo o no Pero yo las capteo Perfecto Ellas van a estar en mi línea de la gravedad Bueno, pero ustedes también tienen de qué hablar vamos a hablar de las obras de teatro que tienen por favor No, 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 no tiene seriedad Me encantó lo de Topperware ¿Sabes qué? A mí me pasa ahorita mucho que me están persiguiendo mucho la gente de Herbalife Ajá Dios, yo no quiero hacer Herbalife ¡Ya demé! Tienen que actar cliente Rápidamente se nos acaba el tiempo Mira, dale Tienen que ir a ver rojo con Orlando Urdaneta y este muchacho que está aquí y la van a pasar muy bien al de... ¿Eh? Sí, sábado Viernes y sábado a las 9 de la noche y tengo función ¿Y el Principito? Y el Principito Por supuesto Más temprano a las 5 de la tarde para toda la familia ¿Quién no conoce el Principito? Una estupenda historia escrita por Natalia Martínez y dirigida por Natalia Martínez Y si ustedes quieren hablar de todo lo espiritual Azótame Azótame Es un tema espiritual No, Azótame es una comedia fabulosa que ustedes no se pueden perder en Paseo Wimbled ahí vamos a estar viernes, sábado y domingo a las 11 de la noche es con Manuel Bastos mi compañero que estaba ahí está dirigida por Pedro Pablo Porras y es de Fernando Martínez Y hablan de fútbol, ¿no? Eso es lo que yo iba a decir Se meten unos goles Es una comedia fabulosa donde todas las mujeres muchas de las mujeres se van a sentir identificadas porque se trata de este tema del fútbol donde los hombres no le prestan atención Las mujeres hablan mucho Nos vamos Sí, vamos, nos vámonos ¿Para dónde nos vamos? Vamos, nos hay Chao, chao Nos despedimos Vamos a tomar champaña para celebrar la boda de Johnny Por favor Este programa fue presentado por Armandeus International Hair Salón and Spa USA's Office Furniture Soluciones Integrales para Espacios de Trabajo Estados Unidos T-Mex 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 T-Mex